la profecía se ha cumplido el círculo se ha cerrado y después del volumen 1 de la historia de hobby consolas llega ahora pues el volumen de verdad que va a ser hombre aquí tenéis la historia de hobby consolas de playstation 2 a nintendo switch un libro que ya está a la venta y que como decimos sigue contando la historia que empezamos con este volumen 1 aquí arrancamos precisamente en la época de playstation 2 estamos hablando ya de finales de los 90 98 99 comenzamos a hablar de algunos formatos y seguimos hasta el presente hasta 2017 así que aquí vamos a abarcar mogollón de consola la propia playstation 2 pero también xbox gamecube xbox 360 wii wii y portátiles de todo amigos aquí nos contamos todo esto en este libro que ha sido escrito por alberto lloret por david martínez por rafael aznar por alejandro alcolea david alonso y servidor de ustedes aquí pues bueno si podéis echar un vistacito pues hacemos un repaso a la historia de las consolas pero visto desde la perspectiva de hobby consolas las portadas que dimos los reportajes los análisis hola nicole kitman que cosas que salen así de golpe no capturas de los juegos y aquí de forma amena y entretenida os vamos contando la historia de todas las consolas como ya la época de 3ds ps4 si volvemos más hacia el pasado pues lo tenemos clásicos como gamecube este capítulo está muy bien lo he hecho yo fotos vergonzantes de aquella época en la que éramos mucho más jóvenes focal cámara no se puede creer que tuviéramos tanto pelo pero si teníamos tanto pues este libro que ya se puede encontrar como decimos en las tiendas y en nuestra store de axel springer cuesta 25 euros y se complementa por si en su momento no lo tuvisteis con éste la historia de hobby consolas volumen 1 que arranca en 1991 con el nacimiento de la revista y como decíamos pues acaba en torno al 98 99 los dos juntos os darán un contexto fundamental de de la época clave de las consolas desde la llegada pues eso de clásicos como nes o master system hasta el presente este libro además vamos a hacer una presentación de ello la semana que viene aquí en esta dirección que estáis viendo en pantalla podéis venir y estaremos explicando el proceso de creación del libro y también por supuesto pues recordando anecdotillas de esa época tan tan genial los desde finales de los 90 hasta ahora cuando todos teníamos sueños y esperanzas ahora también tenemos pero son distintos ya lo sabéis si queréis un regalo navideño estupendo y nostálgico que es algo que venda más que la nostalgia navidad pues podéis comprar un turrón blando y esto que también bueno tiene su dureza y